¡Hola Sakuritas! Espero estén muy bien. El video de hoy se va a tratar de unos tips de apuntes minimalistas que he visto que los japoneses utilizan a diario en sus apuntes. Les muestro como un pequeño tour por esta carpeta gigantesca que yo pensaba que era pequeñita, pero realmente es gigante. Esta la consiguen en Temu y es a cuatro, entonces casi todas las carpetas así, por el estilo casi uno las utiliza como cuadernos, pero pues se encuentran como carpetas. También en Shopping las pueden encontrar. El primer tip que es para los apuntes rápidos y tener diferentes colores es que ustedes cojan la gama de colores antes y la escriban en un papel que digan que sí la van a utilizar a cada rato. Por ejemplo, este es como un papel sticker donde uno puede ver cómo los colores realmente que son, porque en la tapita no es que se muestren los colores. Y pues uno necesita, por ejemplo, tener los mismos colores de lettering o pues de hacer los apuntes para tener la gama exacta de los colores que vamos a utilizar en los apuntes minimalistas, sino que haya un color diferente al del lettering en sí o el título. La otra es que las notas adhesivas, estas las pueden encontrar en el video pasado donde les enseñé a hacer papelería de Aliexpress. Entonces, estas las banderitas y los post-its, los he visto que los utilizan muchísimo. Aquí está igualmente el link en la i para que vayan y pasen y vean el video. Estos post-its son como banderitas chiquiticas que uno puede pegar en los apuntes. Estos yo los hice, me gustaron muchísimo porque la verdad, noticas para tener algunas cosas o colocar frases importantes o eso, ayuda muchísimo. Eso se lo he visto muchísimo a los japoneses que utilizan sus banderitas chiquiticas como palabras, frases que tienen que investigar o que tienen que tener en cuenta para el próximo parcial o cosas así. Entonces, realmente me gustaron estos diseños, ustedes pueden colocar solo como papel decorativo y así, pero en este caso yo hice como post-it, los imprimí en papel sticker y pues estos yo los coloco en algunas partecitas de los apuntes. Igualmente yo les voy a mostrar como un apunte aquí mientras les estoy dando como los pasos de eso y pues para que ustedes hagan el diseño de los apuntes y así. Ahora sí, el apunte en cuestión. Aquí vamos a utilizar unos básicos que pues son el marcador, el esfero de punta blanca, el normal que es de negro, uno gordito y uno flaquito y también pues algunos de colores que ayudan muchísimo pues para que nosotros entendamos muchísimo más la organización. Y pues obviamente el de lettering en pequeño. Primero comienzo con el título. El título es como lo más importante que uno tiene que hacer para que el apunte en sí sea muy llamativo. Pero pues en este caso estamos haciendo uno así como minimalista donde se dé más la información y la organización. Esto también va en los subtítulos, que los subtítulos pues la idea es que uno los haga como que muy llamativos, muy creativos los títulos. Entonces aquí hago unas bolitas y después con el esfero blanco le coloco pues lo que significa el subtítulo. También en esto de las organizaciones ustedes tienen que mirar como el plan de organización de los apuntes. Hay tipos de organizaciones donde ustedes pueden como que en sí, valga la redundancia, organizar los apuntes. Le pueden hacer líneas separadoras como para que uno coloque los diseños o algunas cosas. Por ejemplo, colocar las cosas más importantes en esa línea que está ahí chiquitica y todo lo que es informativo lo colocan ahí. Aquí estoy colocando como algún texto que se me hace importante, entonces lo coloco con un color diferente al negro. Y ya después con el negro pues se hace toda la información en sí de lo que significa, por ejemplo, qué es organización, qué es alguna cosa, qué es lo que tiene que ver con pues todo lo que a veces nosotros, por ejemplo, estamos anotando o diferente al tema que estamos viendo. Entonces eso es como lo que hago. A veces, por ejemplo, cuando es una cosa muy importante, yo coloco las cosas con un esfero que es mucho más gordito, por ejemplo, es desde 0.5. El otro lo coloco con 0.7 que es, por ejemplo, para fórmulas y cosas así. Quiero tenerlas como que más visibles, entonces las hago así. O simplemente con esto, que es el notico, entonces puedo colocar, por ejemplo, la fórmula en esa nota. O cosas importantes que digo, wow, quiero investigar algo, entonces lo coloco ahí. Ese es el tip que me llevo muchísimo de los japoneses porque yo he visto muchísimo que le colocan eso. Entonces se me hace muy bonito y pues es, la verdad, muy práctico porque la idea es aprender y uno aprende haciendo cosas que le gustan. Entonces esa es como la parte divertida de hacer apuntes, que uno al hacerlos está aprendiendo más de lo normal porque está investigando y está colocando cosas importantes que a uno le gustan. Entonces esa es como la iniciativa de hacer los apuntes así, pues, bonitos. Ya después le pongo una que es más chiquitica, como que, por ejemplo, que toca investigar en sí. Y en el cuadro grandotote colocó como lo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, si va a salir en un examen o en un parcial o cosas así. Y después lo relleno con más información. Ya después ustedes van a ver más adelante que le coloco una línea. Eso también acá se los voy a mostrar como más detallado porque son las líneas divisoras para la buena organización. Incluso pueden llevar tres espacios donde uno puede colocar información en una parte, palabras claves en otra parte y en otra puede colocar como lo que uno tiene que investigar. Aquí le pongo el subtítulo. El subtítulo es como, de cierta forma, un detalle que uno le pone pues para que el apunte se vea mucho más bonito. Pero, por ejemplo, no llenarlo simplemente de texto, sino que uno colocarle títulos bonitos. Aquí está la línea divisora y esto es de lo que les estoy hablando de la organización. Por ejemplo, en estas dos partes que son diferentes organizaciones, pues para que uno tenga unos apuntes más bonitos, diferentes y para que en serio tenga la forma de realizar, por ejemplo, apuntes que en serio sirvan para saber y retener información y aprender mucho mejor. Aquí les estoy mostrando como las ideas secundarias. Esto es como yo lo manejo, lo planifico y pues le coloco algunas cosas. Y pues obviamente ahí uno tiene que colocar las ideas, las cosas que a uno le llamen la atención o simplemente uno puede colocar esa línea como si fuera un resumen. Así básicamente. Cosas que sean muy importantes. Y aquí como les estaba explicando, los títulos son muy, muy, muy importantes en el momento de que si vas a hacer un apunte minimalista y no le pones lettering, los títulos que son chiquiticos y que son muy creativos y bonitos, eso hace que se diferencie entre los otros apuntes. Que los apuntes se diferencian más por el lettering, pero pues ustedes pueden utilizar eso. Ahora los stickers y pestañitas. Estos los utilizo en bolita, a veces los coloco como para decorar apuntes después de una cinta guachite y así. Pero estos también ustedes pueden colocarle como si fueran separadores. Por ejemplo, ideas claves están haciendo tipos de cosas y le colocan los punticos para que llegan uno, dos, tres, cuatro, como si fueran esos separadores. Entonces, también es una buena idea, también uno puede decorar los apuntes de esa manera y les quedan geniales. Entonces, es como una idea que también se las vi a los, creo que esta vez fueron los coreanos, pero son apuntes que uno dice, wow. Y ustedes saben que en serio, allá en la parte asiática son muy estudiosos porque pues allá los obligan. No mentiras, les dicen que tienen que estar muy juiciosos pues con ese tema. Entonces, realmente ellos tienen unas técnicas que son bacanas para estudiar como el método Pomodoro o como el método de la plantilla que yo les había mostrado anteriormente. Esa plantilla japonesa realmente son cosas que les han servido y les han ayudado muchísimo. Y básicamente sí es como queda este apunte. Se ve muy bonito. Ya más adelante les voy a mostrar como las ideas o los tipos de organización para que ustedes las tengan en cuenta. Por último, las cintas washi tape. Son como un tema decorativo y a veces cuando son de papel ustedes también pueden utilizarlas como si fueran las notas adhesivas. Entonces, las pueden pegar o incluso las pueden colocar, como yo estoy colocando las noticas, las pueden colocar ahí para que ustedes organizen también sus ideas sin necesidad de utilizar los post-it. Entonces, ahí tienen cintas washi tape. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbete, dale like. Si te gustó mucho este video, comenta. Yo estoy respondiendo los comentarios. Entonces, nos vemos en la próxima con otro tutorial. Y si quieres un saludito o tienes ideas para próximos videos, pues déjalo en los comentarios porque yo leo todo y realmente me gusta hacer videos que a ustedes les gusten. Entonces, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau.